Flores incluidas para los HH con esas hermosas melodías. Pero también en nuestro programa tuvimos un recuerdo muy especial. Era nuestro especial homenaje a una gran voz. A una voz y a una imagen porque la pudimos ver en nuestro programa. La gran voz de Nino Bravo. Al pasar por aquí vimos esa imagen que él tenía al principio. Recordarán que con los pantalones anchos, o sea, con el pelo largo. Me contaba a mí la hermana no hace muchos días que su madre sufrió mucho cuando vio a Nino con esos pelos porque decía que, claro, iba como los Beatles y que se alegró un montón. El recuerdo hermoso a Nino Bravo. Nino se nos fue el 16 de abril de 1973. Hace ya 23 años, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? 23 años sin Nino Bravo pero con Nino Bravo. Algo ocurrió con la música de Nino. A raíz de hacer este pequeño homenaje en que pasó con... No se muevan de ahí. Enseguida lo descubrimos. Cuatro hombres durante la publicidad. Cuatro, digo, ¿eh, José? No, tres. Cuatro. Cuatro hombres durante la publicidad diciéndole piropos a esta mujer que supongo... Bueno, pero ¿tú estás acostumbrada a los piropos, Amparo? Bueno, más o menos, claro. Como todas las mujeres, ¿no? Yo creo que a todas las mujeres más guapas, más fiestas, reciben piropos. Me decía hace un momento Amparo durante la publicidad. Dice, bueno, es que llevaré la historia de Miss Universo, pues hasta que... Porque, claro, como es la única Miss Universo española, hija mía... No, creo que salga otra, así compartimos un poco el peso. Nuestro recuerdo a Nino Bravo en el programa. Y algo ocurrió con las canciones de Nino Bravo. ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Eso es un gato! ¡Qué bonito! ¿Qué tenemos aquí? Se lo repiten ella, que es mucho más bonito. ¿No lo repetimos? No tenemos problema en repetirla. ¿Qué cantidad de piropos? Yo lo único que le pedí a mi hermano la chaqueta para conar que la primera que venía otra vez. Lo único que le pedí a mi hermano... Yo solo diría a tu madre, y yo a tu madre, pues mira, hijas como tú deberías tener a diario. Es que en Miss Universo solo tenemos una aquí, y eso lo llevas tú ahí y dices, no sé si es una cruz, porque lo llevaré toda la vida. ¿Por qué? ¿Con una cruz? ¿Por qué? Pues no sé, yo no sé cómo lo llevas, Amparo. La que venga la traje a re... Yo no le hago mucho caso, porque si le hago caso es tremendo, porque a veces estás guapo, a otras veces no, en fin, yo qué sé. Y además cada vez eres más mayor, y entonces cumples menos con tu conocido de mujer... Ya me explicarás cómo que a veces no. ¿Cómo? ¿Cómo que a veces no? ¿Cuándo no? Dice que a veces no, pero se lo yo. Ya me lo contarás. Avísame, avísame. Avísame, te sientes cada vez mayor que se te hace una arruga, que tal, que cual, que... Nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tengas arrugas, cuando tengas arrugas, que no las tienes, seguirás guapas. Nuestro recuerdo... No, yo no estoy en cuenta de las arrugas. Un momento, pues mordelo. Vamos a dejarlo de las arrugas. Nuestro recuerdo a Nino Bravo. Nino pasó por nuestro programa, ¿por qué pasó con...? Y algo ocurrió con su música. Pues sí, ¿qué pasó con...? Ha puesto ahí su granito de arena para que la gran voz de Nino Bravo vuelva a ser reconocida. Nos alegramos todos los que hacemos este programa un montón muero. Y ahora resulta que me entero de que la chuleta de los HH no era para sus temas, sino para el tema de Nino Bravo, porque les había dicho, ¿por qué no lo recordáis un poquito? Y necesitáis chuleta. Bueno, pues allá. Los HH, ¿qué vais a cantar? Vamos a hacer una introducción para recordar a Nino, que fue compañero nuestro en nuestra casa de discos y vamos a recordarlo un momentito como introducción. Pues venga, por Nino Bravo los HH. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. ¡Gracias! 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 Si eso se lo decís a Amparo, ella lo tiene clarísimo, dice, ¿de qué tierra vengo de Málaga? Porque la llevas ahí en el corazoncito, Málaga prendida, ¿no? Y no la olvidas nunca, no me extrañas, una hermosa tierra. Bueno, pues Mariquilla Bonita fue una canción que vendió hace más de 40 años 100.000 discos, 100.000 copias y eso era una auténtica barbaridad. En nuestro programa llegó José Luis y su guitarra. Cantar un trocito de Mariquilla Bonita, ¿la cantamos todas? ¿Todos? Sí, venga, a ver. A ver, hay que animarse, ¿eh? ¿Están? 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 Tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosas, jajoi, al conseguido que en mi corazón Que estás teniendo de amor, que me regulan a dormir El mío que hemos organizado El hombre lobo español, más de 80 películas El puesto que merecen todos los amigos que pasan por nuestro programa Por qué pasó con yo me alegro Amparo Muñoz, te lo repito una vez más Por la suerte que estás teniendo ahora José de Aguilar, felicidades, porque ahí estamos Los HH, felicidades por ese qué pasó con los HH Así se llama el disco, ¿no? Volvemos con los HH ¿Y qué pasó con? ¿Qué pasó con? Muchos personajes les ha cambiado en algo la vida Desde que han pasado por nuestro programa Y nosotros nos alegramos Pero nos tenemos que ir un día más Yo creo que nos podemos ir Porque ellos tienen un estribillo de qué pasó, qué pasó, qué pasó con Podemos intentar cantarlo todos ¿Les parece bien? ¿Al final? A ver, HH, ¿cómo es eso? Empezamos y la gente que se engancha al final Ah, venga, venga, venga Ahí, ahí va, bueno Bueno, pues con esto nos vamos hasta la semana que viene ¿Qué pasó con aquel famoso que el pasado nos brindó? ¿Y qué pasó con aquel sucedido que fue sensación? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con? Gracias.